Estamos ubicados en Aldea Monterrey de Choloma Cortés, donde precisamente esto es lo que podemos apreciar en estos momentos, donde las calles son intransitables. Aquí vemos vehículos que tratan de hacer su respectivo recorrido por estas calles, pero es bastante difícil. Aquí tenemos algunos vecinos que se encuentran en el proceso de reconstrucción, algunas personas en carretas de caballo, están haciendo su limpieza, retirando los escombros, y así está la forma difícil. Caballero, venga por acá, vamos a tratar de dialogar con un amigo aquí de Aldea Monterrey, Miguel Ángel Delgado. Usted como vecino está preocupado porque aquí no ha llegado respuesta, ya tienen haciada su vivienda, pero también ustedes necesitan tener estas vías de acceso, pues, habilitadas. Sí, fíjense que aquí tenemos, aquí nadie se cruza, como decir, hasta ahorita que vienen ustedes acá, para que verifiquen todo como está, porque aquí ya está intransitable esto. Y tenemos aquí también el problema de la agua, que hasta hace poco los han estado poniendo agua, por poquito, por eso los ha costado limpiar. Pero ya ahora ya los muchachos ya los están tirando el agua ya continuamente. Entonces ya los sentimos un poco más mejor, ¿verdad? Pero sí, mire cómo está esto aquí. Entonces nosotros no podemos completamente desarrollar nuestros trabajos, ni ninguna acción para ver si se hace unos dos centavos, porque ¿cómo? No se puede. ¿Ha perdido todo? ¿Usted tenía cultivos aquí en esta zona? No, cultivo no, mi trabajo es ese que le expliqué, y unos animalitos que tenía, que por no tener dónde tenerlos, me tocó venderlos, porque estuvimos mucho tiempo en el cerro y se me estaban arruinando también. ¿Un único medio de comunicación que llevamos a estar en este lugar, en estos momentos? Solamente en carro, aquí, y comunicaciones aquí, como les digo, solo con ustedes que han venido acá, de ahí, no con nadie, porque aquí no se cruzan otras autoridades. Ahora, el llamado a las autoridades para que les apoyen en estas circunstancias difíciles. Sí, nosotros necesitamos aquí, mire, muchas cosas, porque incluso hay muchas enfermedades ya resultando. Hay un mosquito que lo pica aún y lo deja manchas. ¿Ha resultado plaga en esta zona? Sí, hay plaga, hay plaga bastante. Un mosquito que sale por las mañanas y por la noche. ¿Cómo se llama ese mosquito? No, no tengo idea, pero sí deja manchas en la piel. Sí, sí, y entonces necesitamos que, bueno, saben andar fumigando, pero los muchachos así, pero donde pueden pasar, pero aquí cómo. No se puede, por eso necesitamos una limpieza aquí. Sí, pero caemos un poco a la razón, por el motivo de que, de que con lodo, si vienen a arrollar el lodo, siempre los dejan el lodo en la cuneta, ¿me entiendes? Hay que esperar que hay un poco de sol para aliviar el problema. Puede sol para después echarle un balastribo a las calles. Sí, porque imagínense, de nada sirve que echen un balastribo a las calles y se va a hacer lodo siempre. Sí. Muchas gracias. Mire, esto es lo que se está viviendo aquí en la aldea Monterrey de Choloma Cortés. Por acá tenemos otras personas también que están en el proceso de reconstrucción, y así estaremos informando de este proceso que cuesta, pero que también la gente está poniendo con ahínco, con valor, con gallardía para salir adelante. Compañeros, desde Aldea Monterrey, Choloma Cortés, junto a Kerin Trejo, vamos a Estudio Prepares. Buen día. Gracias a...